A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. Los pregunitos en la tierra, sabrá pensaduré, que si las malas son nuestras, que es nuestra lo que los es. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y aquel, de Perú y María, de San y José. ¡Viva los campesinos! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!